¡Bienvenidos a Alterados! Nada más y nada menos con ustedes, el Cora, en Cora en Alterados. Feliz y contento de estar contigo, contigo en casita este dominguito. Espero que te vayas levantando, vayas a desayunar, pero voy a estar yo feliz contigo. Prepárate porque te vas a divertir a lo grande. Hoy tenemos un grupo súper especial, un invitado especial, pero bueno, yo solo no lo puedo hacer. Así es que vámonos directamente a presentar, porque esa de rojo... ¿Camarógrafo? A ver, a ver. Camarógrafo, esa de rojo... ¡Nero! ¡Buenos días! ¡Hola, Nero! ¡Hola! Luego, 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 luego. ¡Vuelta! Eso, Nero, a ver. ¡Buenos días, público, buenos días, gente en su casa! Un saludote desde Alterados. La verdad, feliz y contento, hoy también tenemos público, ¿eh? Sí, vienen, vienen, madrugaron, madrugaron. ¡Madrugaron! ¡Good morning por la mañana! No, no digas esa palabra, porque se van a confundir con otro show. Este es Alterados. No dije Madrugaron, o sea, se amanecieron aquí con nosotros. ¡Ah, bueno! No, 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 pues, Nere, dile a la gente dónde nos pueden localizar para que vean mis videos. Estamos en Facebook, estamos en el Twitter, síganos en arroba4alterados y en el Facebook diagonal alterados. Eso es todo. Y, bueno, también vamos a agradecer a nuestros patrocinadores, en especial a Ondumex, que te paga mucho dinero por tu oro, porque si no lo decimos, nos corta el show. Y también al Vaquero Western Way de Napa, donde puedes encontrar las mejores botas, la mejor ropa vaquera para cuando te quieres ir a los bailes, a los jaripeos, o simplemente nomás porque te gusta vestir así. Exactamente. Hay que decirles a las agrupaciones. ¡Ahí les hablan! A las bandas. Bueno, también vamos a agradecer a Joyería Maris, Maris, que también vende todo tipo de accesorios. Joyería, la que tú quieras, hace reparaciones al momento. Vas en ese momento, le entregas la joya y a los 5 o 10 minutos ya está lista tu joya. Joyería Maris en San Rafael. En San Rafael, downtown. Así es, en el menos downtown de ahí de San Rafael. En el corazón de San Rafael. ¡Ay, no, no! ¡Ay, 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 no! Hoy puso ahí la voz de hombre, que no la tiene, pero ahí la... Pero le saben fingir bien. No, no, pues vámonos a venir directamente a comerciales para... Tenemos unos invitados especiales, ¿no? Tenemos una agrupación muy interna. Verán que las sillas están vacías. Ahorita van a ver. ¡Ah, mira, espérate, espérate! ¡Señores! ¡Chavos! ¡Hoy taco de ojo para los caballeros! ¡Eh! ¡No nada más a los hombres! ¡Y para nosotros hay tres! ¡Para nosotros hay tres! ¡Cabaritos! ¡Esta! ¡Comen arroz! ¡Arroz! Vámonos directamente a comerciales porque venimos con los invitados especiales. Una agrupación chulada, dicen en mi rancho, ¿eh? Y lo vamos a decir después del corte. ¡Y a la pancho! ¡Ah! El camarógrafo ya anda de volado, ¿eh? Sí, dilo. Ya anda de volado con la chava que viene. ¿Seguimos aquí? ¿Seguimos aquí en Alpera? ¡No! Joyería Maris, en el corazón de San Rafael, le ofrece venta de joyas de oro y plata. Relojes de las mejores marcas. Y con nuestro experto joyero, le ofrecemos reparación de joyas, joyares de perlas, piedras semipreciosas, joyería de fantasía, relojes y cambio de baterías. Además, hacemos perforaciones de oídos. En Joyería Maris, tenemos sistema de apartado. Llámenos o visítenos en nuestras dos localidades, 1099 Forest Street y 26 Midway Road. Joyería Maris, en el corazón de San Rafael. Imagínense, hoy cumple 65 años de edad y es tiempo de retirarse. Con la probabilidad de vivir más allá de los 80's, ¿tendrá suficientes ahorros para la hora de su retiro y su vejez? ¿Qué hay de su vejez? ¿Quién cuidará de usted? ¿Qué pasará si los fondos del Seguro Social se agotan? En Padway, le ayudamos a planear su retiro para que usted cuente con un mayor ingreso garantizado de por vida. Llame hoy mismo al número en pantalla y comience hoy a planear su mañana. El Vaquero Western Wear En la ciudad de Napa le ofrece una gran variedad en sombreros y tejanas, botas de las mejores marcas, ropa vaquera, cinturones piteados, extensa variedad de villas y joyas finas. Además, contamos con estética, cortes de cabello, permanentes, uñas y más. El Vaquero Western Wear tiene los mejores precios. Visítenos en el 2414 Jefferson Street en Napa. Este programa es traído hasta ustedes gracias al patrocino de Supermercado Rancho Mendoza. Calidad y servicio al mejor precio. ¡Bravo! Seguimos aquí en Alterados. Miren, hace rato se me olvidó decirlo. ¡Hola! ¡Ah, sí! Que no saluda a mis fans. ¡Saludos! Yo no era eso, ¿eh? Oh, para mí se me olvidó y me lo recordaste. ¡Te va a dar un re... ¡Te va a dar un re... ¡Túmulico! ¡Cámarógrafo! ¡Mua! ¿Puedes usar el tacón de las botas? ¡Ah! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra! ¡A ver! ¡No, no, no! ¡Y, y, y! ¡Eh! ¡Se están durmiendo! ¡Eso! ¡Se están durmiendo! ¿Qué huele nuestro público? ¿Se parece al del otro programa, al panzón aquel que salió? Cada vez, cada vez, este, vamos, este, dándole más motivos. Es que no han desayunado. A lo mejor ahorita se traen, se traen los pancakes. Se me antojan unas pechugas de pollo relleno. Es muy, es, es muy temprano. ¡No, no, no! Nada de eso. Es muy temprano para desayunar eso. Mejor tráiganse los pancakes. ¡No, no, no, no! Hazle como que te huela al aire. ¡Ay, chiquillo! Neta, me dice, me dice producción que ando, que ando muy nervioso. Pues, créanme que si estuvieran cerquitas, estuvieran igual, ¿eh? ¡Anda crudo! ¡Ah, no, no, para nada! Pero bueno, vámonos, Nere, ¿no? De la verde. Pero bueno, vámonos directamente a presentar una agrupación especial que realmente está teniendo un buen éxito acá. Un éxito. Chavas, chavos, aquí de todo. De todo. Y para todos, ¿sabes? Exactamente. ¡Vámonos con ustedes! ¡Ana! ¡Y los rebeldes! ¡Vean! ¡Vean! ¡No! ¡Esto! ¡Aquí queda tenis! ¡Vean! ¡No, no, no! ¡Esto! 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 ¡No, no, no, no! Lo que pasa es que, lo que pasa es que, a ver, Nere... También se ve hasta Francia. Y en Francia se saludan, te ve eso también. ¡Que salgan a la cámara sus mañas! ¿Cuáles mañas? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oy, también, también nos acompaña Spinoza Paz! ¡Ah! Bueno, sentémonos, sentémonos para platicar más a gusto. Bien fanático, se vio. Vio no, es que vio las mañas. Es su fan, pero no quiere decir. Claro, felices y contentos de estar con Ana y los rebeldes. Así es, pues muchísimas gracias. A ver, permíteme, porque no vamos a escuchar. A ver, házame más para acá, porque le doy la espalda. Paso en el micrófono. Es que me dijeron pasen el micrófono, pues no más pasa. Bueno, aquí Ana, de Ana y los rebeldes, cantante, bueno, la vocalista del grupo. Y ahora sí que a Comodín, donde me pongan, yo doy. ¿Ya vieron público? Donde la pongan, va. Estas son las mías. Párate, párate. Vuelta. ¿Quieren ver los brillitos? Tengo tacón. El tacón, el tacón. ¿Quieren ver los brillitos del pantalón, del short? Los brillitos del short. Sí, muero. No, hombre, a mí me, les dije que me iba a encantar y más con lo que hizo ahorita. No se dieron cuenta, pero lo repetimos en cámara lenta, mija. Es lo más suficientemente. Fíjense, chequen. Que se vea. ¿Por qué me puse más nervioso yo ahorita? Te voy a enseñar el tacón. El tacón, mira, mira. Pero mira. Pero se agachó un poquito más. Ahorita no, no, como que ya le dio nervio. Sí, sí, sí. Ándale. Aquí están. Ah, qué vale, qué vale. También ahí. No, pues feliz y contento de estar con Ana de los Rebeldes. Ana, nos presentas a tu agrupación, por favor. Ah, creo que sí, pues aquí. Yo no ocupo micrófono, yo ya lo traigo integrado. Crítele, grítele. Ya lo tengo, ya lo tengo. Que se oiga voz de hombre. Ahí está. No, por aquí soy Mario de Ana de los Rebeldes. Me toca hacer tuba y armonía. Y no digo vocalista porque no soy. Pero sí la tengo vocalista para comer. Soy vocalista lista para comer. Ah, qué vale, qué vale. De todo. Ana, te vas a dejar, Ana. Te vas a dejar lo que está haciendo ella. A rato nos vemos. A rato nos vemos. No, no, es que los de atrás se están agarrando. Vamos a aclarar, los de atrás se están agarrando, ¿eh? Ah, agarrando el palito. Yo soy Saúl y toco los teclados. ¿Vieron la voz? Los mágicos, los mágicos. ¿Vieron los mágicos? ¿Cómo le hacen? Yo soy el camarón y la voz de 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 la voz. ¿Pues tú qué es esta? Perdón, perdón. A ver, a ver, ¿qué le dijiste? Ese. Buenas noches. Buenas noches. Días, 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 días. Ya no le hablamos. ¿Qué te dijo? Pues tócame esta. ¡Uh, camarógrafo! ¡Uh, eso, Lele! A ver, preséntame a Espinosa Paz, por favor. A la borta de Espinosa. Claro que sí. Mi nombre es Ezequiel Luna y toco la tambora y de ahí para arriba lo que se deje. Ya está la burra. ¡Ahhh! Tiene. Camarógrafo, ¿se deja así o no? Sí. ¡Con esto! Ya está, ya está. Aquí hay para todo, de todo. Oigan, pero ya vieron el aborto de Espinosa. Está viendo así a negra, mira. ¿Qué está viendo? A mí me dijeron que me pusiera acá atrás. ¡Es mi security! Es mi security. Si le decimos Espinosa Paz, de verdad. Porque ahí lo agarramos, lo ponemos. De Espinosa y Paz. ¡Ahhh! ¿Cierto, sí, cierto o no? Se están soltando tus integrantes, ¿eh? A mí me dijeron que fuera como soy. ¡Ahhh! Sí. Yo le acaricio la espina dorsal y Paz. ¡Wow! Camarógrafo, se me hace que son de tu club. No, no, no es eso. Lo que pasa es que son días, horas, noches y nomás todos en un carrito. ¡Oh! Harry, no hay nada. Lo bueno es que son compartidos. Sí, ¿no? Lo que es un minicúper. Uy, andan ahí bien acomodados. Nos puedes aquí ir uno arriba y luego se dice, ahora me toca a mí, nos volteamos. Puro contorsionista. Puro contorsionista. Soy macho, de verdad, soy macho. ¡Ahhh! Él va y viene. Él va y viene. Es macho, pero va y viene. Doy vuelta, doy vuelta. Oigan, dicen, 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 si Ricky Martin, ¿por qué yo no? Sí, ya se va. No, creo que, creo que se gana buen dinero. Me han contado. ¿Ven? Me han contado. Me han contado. Pero es inteligente. Espérame, porque ya me dolió de estar cerrado. ¿Qué le estás haciendo, Espinoza Paz? ¿Qué le estás haciendo? Saca el dedo. ¡Hola, hola! No, Ana y yo. Ok. Nos vamos a ir parrando. Bueno. Ok, estamos pasando ahora muy chido, pero tenemos que ir a corte comercial, porque si no, pues, ¿de dónde sacamos para seguir pagando? Vámonos directamente. De lo que gana este. De lo que gana este. Vámonos a un corte. Después de que regresemos de comer, le tengo una pregunta a él. ¡Uh! ¿Cuál será? ¿Cuál será? Después de comerciales, empezamos en altera. ¡Dos! ¡Eso! ¿Usted los conoce? Pues yo sí. Son clientes satisfechos que Undumex les compró su oro. Hola, soy Adriana de Napa. Traje a Undumex esta cadenita y yo pensé que me iban a dar 100 dólares y para mi sorpresa me dieron 270 dólares. Soy Deodoro, dueño de Ninas Oro en Sacramento y Undumex sí paga muy bien a mayorista. Como ve, en Undumex no andamos con engaños. Somos una compañía seria y no nos queremos aprovechar de lo que tanto le costó. Usted tiene que ser uno de ellos. Somos Undumex. Taquería Santa Rosa te invita a probar ricos platillos de auténtica comida mexicana como camarones empanizados, macho burrito, mojarra frita, cóctel de camarón, carne asada y una extensa variedad de bebidas. Nuestro amable personal te atenderá como tú te lo mereces. Taquería Santa Rosa abre de lunes a viernes de 10 de la mañana a 10 de la noche. Sábados y domingos de 8 de la mañana a 10 de la noche. Con cuatro localidades en el Condado de Sonoma. Este programa es traído hasta ustedes gracias al patrocino de Supermercado Rancho Mendoza. Calidad y servicio al mejor precio. Ahora hombres y mujeres parejitos bailaremos una mano hacia arriba y la otra en una... ¡Eso! ¡Eso! Estamos aquí de regreso en Altera 2 con Ana y los Rebeldes. Estos todos felices y contentos de seguir aquí con Ana y los Rebeldes. Sí, sí, muy contentísimos. ¿Ven lo emocionado que estás? Sí. Despierto, despiertísimo. Así es, lo agarramos dormidito siempre. ¿Le gusta echárselas dormidas? ¿Siempre te echas una dormidita? Luego. Y un dormidito el que se... Y un despiertito cuando se puede. Ok, bueno, pues vamos a seguir. Vamos a hacerles un juego aquí a Ana y los Rebeldes para que los conozcan. Vamos a jugar todos, ¿qué te parece? ¿También entramos nosotros? Vamos revolviendo, sí. ¿Ya me encuentro? No, 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 espérate, espérate, no se trata de eso. Vamos a jugar un juego en el cual, este... No, no, de veras, de veras. ¡Mucha ropa! ¡De veras! No, no, chéquense la frase célebre. Vamos a jugar un juego. ¡Ah! Adiós, adiós, adiós. No, pues se está quemando. ¿El humo del lado? Gracias, gracias por haber venido. Se acabó el programa, no, no es cierto. No, no es cierto. Es dinámica, es adivinar, adivinar. Yo ya tengo mi equipo. Mímica. ¿Qué obole? Pues a mí me tocó a Espinosa Paz y el grandote. Y el grandote. Y el grandote, fíjate lo que dijo. Le tocó. Me tocó el grandote. ¡Ah! ¡Chaparrito, tú no eres feo! No, no, no. Pues listo. Dice Ana, ¿qué decías detrás de cámara? ¿De chaparrito? Que diga, que diga. No se apene. ¿Cuál de todas las...? No, ese no lo traigo. No se apene. 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 Y sí, cuando quiera. Ay, 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 nomás, mira. Dice que ese nomás, ¿qué? Ese que nomás, ¿qué? ¿Cuál de todas partes dije? El chaparrito. Pues si andas mal, ¿no? Que no le cuesta trabajo, que nomás se agacha y... Está del tamaño, nomás se... Y de volada. ¿Qué va a volar? ¿Qué va a volar? No, no. Y ahora ya le queda grande. Tú te agachas, a ti que te valga. Tú te agachas. Ok, vámonos directamente con el juego, ¿no? Está bueno el cotorreo, la neta que nos estamos pasando. ¿Es tequila? ¿No es cerveza? Porque luego ven un vaso y de volada. Luego, luego, ¿ah? Bola de borracho. ¿Qué empieza? ¿Ustedes o vosotros? Ok, no, no. Ellos, ellos empiezan. Yo agarro. Listo. Ok, entonces pase para acá. Ok, este... Tremecito, tremecito. Ustedes para acá, a ver. ¿Qué vamos a hacer? Como que se paraba. ¡Ay, lo sé! Espérame, espérame, se me cayó. No, no es cierto. Otra. No, ya, ya. Se emocionó. Ok, vamos a ustedes. ¿Quién va a comenzar con ustedes? Ustedes. Ustedes empiezan. Ustedes, comienza el granote. Este. Vente, Espinoza Paz. Ok, va a sacar un papel. Este... Ok, no, pero él tiene que estar enfrente. A ver, producción, ¿a qué lado agarras el mejor ángulo? ¿No lo quieres agarrar aquí? Agárreme el ángulo. Ok. Que se vean las botas. El nombre, por favor. Ahí sale. Ok, me dijeron, agarras el papelito y se los enseñas. Con mucho gusto. Ah, no, no, no. El papelito. A la cámara, a la cámara. Ok, nos tiene que dar, nos tiene que decir el nombre. Son nombres de canciones. Este, nosotros, ¿no puedes hablar, eh? Nos tienes que decir con mímica. Enseñales el papelito a ellos. El papelito aclarando. Para que ellos vean qué canción va a ser. Enseñales el papelito a nosotros. Esto. Ok. Y ahora, enséñanos la cámara. Eso. Ok. Ellos tienen que adivinar. ¿Ya se vio? Ahí está pues. Listo. Ok. No se apagas. Ponte listo porque pueden ser de tus composiciones. A ver, a ver, a ver. Ok, listo, dámelo, dámelo, dame el papelito. Tú ya sabes. Que el Gabo si son composiciones de espinoza pasa, él se las ama todas. A ver, a ver. ¿Puedes hacer señas a todos? Todos, mímica. Tienes que hacer mímica. No más no hables. Botas. Gumbna Style. Botas. Botas. Caballo. Botas de charro. Tú te vas para allá, tú te vas para allá y hace tarde más de... Órale, vas tú. No, van ustedes. No, no, a ustedes. No, no, primero le quito a ustedes. ¿Cuánto adivinan? Porque es uno y uno. Ok, ok. Listo pues, listo. A ver acá, Ana, para ver nosotros qué. Ingui Azul. Les tocó uno. Bueno, a ver a la cámara para que la cámara vea. Ingui Azul. Ahí está. A ver, Ana, ¿cuál es? Echa para que no se lo enseñe. Ya la tapé, ya la tapé. Tú enséñemela, Ana, tú enséñemela. Se la enseño. Va, sin hablar, ¿eh? A ver, a ver, a ver qué. Sin hablar. Está loca. Está loca. ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Cómo quieren? No sé. No es que dice el baile. Anda bailando. Está marihuana. ¿Qué traes? Espérate, esto es nuestro equipo. Acuérdate que son nombres de canciones, acuérdate. A ver, la vida loca. No. No hable, no hable, no hable, no hable, no hable. No, no debes hablar. No, no, no. No, no, no. Paso, paso, paso. Tres, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Cuál era, Ana? ¿Cuál era, Ana? Vive la vida loca. O sea, salió, nació, es vida y loca. Es que, vida loca, nació, está vida y está loca. Muy buena explicación. Más espinoza para más. El papelito de ellos. Para acá, vente para acá. Date la vuelta. Date la vuelta. Enséñanola, ándale. Enséñanola. Agáchate, se te cayó, por favor. A ver, ¿qué es? Ah, ok, ok, ok. Ahora la cámara, la cámara, la cámara. Cheque el dato. Ok, dámelo, dame el papel. Ok, que acabo de, allá le cortan, no te preocupes. Echa el papel. Échalo, échalo, ok, empieza. Vámonos. Tres, dos, uno, acá. Espinoza Paz, acá. Dale, atarantado. Inga, su. Eh, 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 solo, eh, eh, solo, eh. Tira al baño, tira al baño. Bueno, eh, esa, ¿por qué no me salió a mí? Tienes comezón, ¿no? Chinquazo, el baile. A ver, otra vez. Es este, el gallinazo. Gallinazo. Sí, entonces. Sí, el gallinazo de la... Algo, no sé qué. A hablar. A cantar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El ba... Bailar, el baile, 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 el baile de gallinazo, el baile del... Sí, el baile del perrito. El baile del perro. No, no manches. No, pero no manches. No hagas mímicas. Ya, bueno, ok, vamos tú, vamos tú. Órale, órale. Tampás se queda en el baile del perro. Que lo baile del lado. Que lo baile de gallinazo. Y luego también se queda haciendo levantar la patita. Lo hizo como tres veces. No, pero levanta la patita. Ok, ¿cuál es? A ver, acá, a ver. Acá, acá. Yes. ¿Cuál es? La cámara, la cámara. Sin moverte, sin moverte, allá. Allá. Sin moverte, sin moverte. Ya, demasiada información. Sí, ya la vio. Ya, ya, ya. A ver, ¿cuál es? Mímica, vámonos. Oh. ¿Cuánto? 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 A ver, a ver. ¿Este quiere que se las agarra? Ah, ¿cómo? ¿Cuánto? Va, otra vez. ¿Qué estás bien bueno? Este. ¿Cuánto te pones pantalón? Bigote. No. ¿Ya? ¿Qué? A ver, dale. Delicioso. Exquisito. El trasero. ¡Ay, no! Bomba. El, el trasero. A ver, a ver. A ver, a ver. Para médicas. 10, 9, 8, 10, 3, 5, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Quien. Ocho, 10, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8. O, ¿cuál era? Qué rico es mi cuco. Pues sí sabe, porque está rico. Un minuto, la última, la última. Ok, la última, vámonos. Le toca agarrárnosla a ella. Ana, los rebeldes. Volteate. Ok, ok. Esta va a estar buena. Si no, la divina, ¿cuándo? No, 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 no vean, no vean. Ok. Pues no veo. Listo, listo. Cuatro. Cuatro. Uno, dos, tres. Este dedo. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Para la escuela sí fui. Para la escuela sí fui. Cuatro. Cuatro. A. 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 L. La. 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 ¡Oh! ¡Oh! La. La. Ponen el micrófono. A volar. Hasta. Alá. Hasta. Hasta mañana. Hasta que amanezcan. No se vale, camarón. Hasta. Ay, yo también. Yo quiero. Hasta la miel amarga. ¡Oh! ¡Wow! La miel amarga. Mira. Oye, oye, pero que tiene que ver este dedo con la miel amarga? Es que si lo metes... ¿Y amarga? ¿Pero cómo te iba a adivinar amarga? Son cuatro palabras. Se están peleando, ya se están peleando. Bueno, acérquense. Bueno, a ver, a ver. No, pues aquí seguimos bien divertidos. No, le agarraron acá. ¿El cucu? ¿Le agarraron el cucu? ¿Le quedó la cola así? Tiene que ver el cucu con el dedo. Bueno, hablo directamente de un corte comercial. Regresamos con el castigo. ¿A quién altera? ¡Dos! Imagínense, hoy cumple 65 años de edad y es tiempo de retirarse. Con la probabilidad de vivir más allá de los 80. ¿Tendrá suficientes ahorros para la hora de su retiro y su vejez? ¿Qué hay de su vejez? ¿Quién cuidará de usted? ¿Qué pasará si los fondos del Seguro Social se agotan? En Padway le ayudamos a planear su retiro para que usted cuente con un mayor ingreso garantizado de por vida. Llame hoy mismo al número en pantalla y comience hoy a planear su mañana. ¡Ahora hombres y mujeres parejitos bailaremos una mano a ti! ¡Estamos de regreso aquí en Alterá! ¡Dos! Feliz y contento de estar con Ana en Los Rebeldes. Muy divertidos porque son de los nuestros, la neta. ¡A web.com! ¡A web.com! ¡Ay, tú! ¡Claro somos! ¡Tú la traes! ¡Sí! ¡Yo odio! ¡Soy de los de ella! ¡Sí! ¡Todo solo! ¡Yo también! Bueno, pues vamos a agradecerles, agradecerles realmente infinitamente por ver, he estado aquí en Alterados. Ana, ¿algún número de teléfono donde puedan localizarlos para contrataciones? Así es, nos pueden localizar en... ¡W! ¡W! Con permiso. A Ana y Los Rebeldes.com También nos pueden ubicar en Facebook, Ana y Los Rebeldes. Así es que en la página de Ana y Los Rebeldes.com pueden encontrar videos, fechas, todo lo que quieran ver. Hasta videos. ¡Bueno! ¡Besos al chato! ¿Y algún disco que nos estén promocionando? A ver. ¡Eh! ¡Sí nos trajeron disco! ¡Bru! Acérquelo el más reciente de Ana y Los Rebeldes, Sin Rumbo Fijo. Ana y Los Rebeldes, Sin Rumbo Fijo. Ahí estamos a la orden. Y pues andamos diciéndole ganas, oiga. Nos ha abierto mucho las puertas ahora que metimos tuba. Ahí traemos canciones diversas. No dejamos el español-inglés, que es la mezcla que nos hace la fusión bastante buena, que nos han premiado en Miami. Hemos andado en todo Estados Unidos, gracias a todos. A ver, ¿cuándo nos invitan? ¡Ah! 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 Sí te anticipo que en Miami hay playas nudistas. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Que nos hace falta este... Este... Broncear. Este también por ahí, este sabemos que andan promocionando una canción. ¿Qué te parece si nos ponemos a bailarla? Y con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos. ¿Pero quién la va a bailar? ¿Los que perdimos? ¡Todos! 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 ¡Ana que la cante y bailamos! ¿Cuál es la canción? ¡Mueve la pompa! ¡Mueve la pompa! ¡Ana! ¡Mueve la pompa! ¡Mueve la pompa! ¡No! ¡No te has dejado! ¡Están haciendo esto! ¡Este es el corre de ti! ¡Gracias! ¡Nos vemos en el próximo danser 5 y en el mismo canal! ¡Somos alteradores! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mueve la pompa! 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 ¡Hua! ¡Hua! Para hombres y mujeres, parejitos bailaremos una mano hacia arriba y la otra en una.